Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy es un podcast especial porque es una persona que está muy cerca del deporte que nos va a decir cosas que muchos jugadores seguro ni saben, pero involucra muchísimo su salud. El día de hoy estoy con el doctor Arturo Ochoa. ¿Cómo estás, amigo? Un gusto, carnal. Gracias. Chingón. Aquí en el consultorio, bienvenido. Un consultorio que, bueno, me dio muy mala dirección. Ya andaba dando clase en la UAG. No, estoy en SportMed. Aquí es en donde tú trabajas. Este es mi consultorio. Este es tu consultorio. Y SportMed es una clínica del deporte. Es una clínica de medicina del deporte. La única clínica con certificación FIFA en Latinoamérica. Y pues aquí estamos puros doctores del deporte, trabajotólogos. ¿Cómo es eso de certificación FIFA? Pues es una clasificación o certificación que da la FIFA a las clínicas que cumplen con ciertos requerimientos y estamos haciendo investigación, protocolos y pues atendiendo atletas. ¿Cuánto rendimiento? ¿Cuántas hay así con esta certificación? En Latinoamérica es la única. Las demás están en Estados Unidos, Europa y Oriente. Ok. O sea, este son una serie de requisitos que solamente tiene esta clínica que está en Guadalajara. En Zapopan. En Zapopan. Está en Zapopan. Y aquí trae, bueno, viene la gente a ver qué rollo con su... Tanto atletas de alto rendimiento como pacientes normales, o sea, pacientes generales. Vemos a futbolistas, natación, lucha, de todo. ¿Qué es lo que más llega aquí nomás como estadística? Pues a mí, por ejemplo, en mi consultorio, lesiones de rodilla y lesiones de espalda. Ese es el top. Ese es el top de todos los deportistas. De todo mundo del deportista. Y, oye, y otra cosa. ¿Ha pasado más una lesión últimamente que antes? ¿Me explico? Sí. Con el COVID, las lesiones del sobreentrenamiento en casa están a la hora del día. Muchísimo de que entrenan cosas que no están preparados para hacer y pues se lesionan. ¿Qué? ¿Espalda? Sí, espalda. ¿Nunca se entrena con dolor? Nada, nunca. ¿Ni porque hoy me duele esto, pero tengo que forzarlo? No. No. Calificas tu dolor del 1 al 10. 10 estás llorando en urgencia. Si te duele más de un 3, no haces ese deporte. Ah. O sea, hay que saber. Yo por eso casi no hago ejercicio porque siempre ando en 3 y medio. Ando en 3 y medio y tú dices, no, no, no. Oye, hay muchas cosas que yo he visto porque yo te conocí por TikTok, ¿no? Eso es algo muy curioso. Yo te conocí por TikTok de muchas preguntas que te suele hacer la gente. Es que hay mucho desconocimiento o desinformación y mitos en el deporte, en la salud y pues la evidencia científica es quien manda ahorita. ¿Sabes por cuál me clavé? Por el de las abdominales. De, o sea, de, de, pues yo, a ver, voy a hacer abdominales, pues me pongo ahí, ¿no? Pa, pa. No se recomiendan hacer abdominales. ¿Por qué no? Porque el entrenamiento debe ser, ¿cuál es la función del abdomen? Ajá. Bueno, la función del bíceps es flexionar el codo, entonces así se entrena. Ok. La función del glúteo es extender la pierna hacia atrás, si quieres. Entonces hay una función individual y debes entrenarlo lo más. O sea, no, 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 no me puedo acostar y hacerle así. Sí puedes, pero te va a salir cierto. Por ejemplo, uno muy típico es el de que se cuelgan y levantan las piernas. Ese no. Sí, tú levantas las piernas con otro músculo, no con el abdomen. Entonces, si quieres trabajar el abdomen, pues debes de hacerle un ejercicio que sea el que esté trabajando principalmente el abdomen, no otro músculo. Es como decir, yo quiero trabajar hombro, pero me voy a poner a hacer bíceps. El hombro trabaja cuando haces bíceps porque le da estabilidad, pero no es el indicado. ¿Y cómo? ¿Y qué hago para? Planchas, planchas, isométricos, la ruedita. Hay muchos ejercicios que son entrenamiento de core, se llama. Ok. Oye, hay mucha gente del podcast. Obviamente es del fútbol. Te llegan muchos futbolistas. Bastante. Tengo pacientes. Y en los equipos hay también gente que sí le sabe bien a todo esto o te llegan por lo mismo que no hacen caso o porque una combinación de que no hacen caso con que a lo mejor en los entrenamientos. Tenemos que ver el paciente, si es amateur o si es profesional. Profesional. El paciente profesional. El menos del 50% de la liga de primera división tiene un médico del deporte en formación. Menos del 50%. Todos los demás tienen médicos del deporte que se llaman así, pero son médicos generales que se han formado. Entonces hay mucho desconocimiento en este rodeo. No hay orden. Sin quemar a los que no, ¿quiénes sí tienen que sepas? Tigres sí tiene. Tigres tiene. Tigres tiene. Chivas no tiene. Ok. No quemes. No tiene chivas. Médico del deporte no. Tiene traumatólogos. Pero no son médicos del deporte. Hay que especificar. Y pues hay mucho a veces tira entre esto del trauma contra el médico del deporte, pero pues el médico del deporte no opera. El médico del deporte es clínico. El trauma es quirúrgico. Y el que sabe de los entrenamientos, cargas de trabajo y demás, pues es el médico del deporte. Y eso no lo tienen chivas. ¿Y Atlas? Tampoco. Médicos del deporte no. Ok. Oye, es un gran dato, ¿eh? Es un gran dato. Y fíjate que, curioso, porque ahora con las lesiones y con el COVID y con la sobreexplotación de jugadores, porque ya hay más partidos ahora, el calendario se ha hecho más chico, las fechas dobles que son triples o hasta cuátruples. O sea, ya hay cuatro juegos en, ¿cuánto? ¿16 días? ¿17 días? Y lo mejor que puedes hacer un médico del deporte de su equipo, tú puedes saber que se van a lesionar. Nunca puedes saber qué jugador se va a lesionar, pero por la carga de trabajo, por las horas de trabajo, hay estadísticas en las que sabes que ya alguien se va a lesionar y es cuando debes de estar ahí con el foco rojo. Ok. A ver, entonces, tú estás aquí en esta clínica, a ti te llegan todo tipo de deportistas, tú les ponen los ejercicios para que ellos se recuperen o los checas a ver cómo están o qué. Es que eso es lo padre de la medicina del deporte, hay de todo. O sea, puedes checar al paciente previo a la competencia, durante la competencia o después de la competencia y en ese ámbito puedes mejorarlo y decirle, de tus capacidades físicas, tú evalúas al inicio de lo que hablábamos, en la pretemporada se hacen pruebas de esfuerzo a todos los jugadores y ves su capacidad tanto aeróbica como de fuerza. Ok. Y entonces sobre eso puedes decir cómo va a mejorar y das indicaciones. Tiene que correr tanto, tiene que hacer ciertos ejercicios para cierto deporte. Ok. Y cada deporte ya está, todo en bibliografía está puesto, qué capacidad necesita más, que si es ping pong, pues necesita más reacción, cómo trabajas eso, cómo trabajas la destreza, cómo trabajas la fuerza, la resistencia y todo eso se prescribe. ¿Quiénes son los mejores que tú hayas visto en país, o sea, a nivel país, en medicina del deporte? Alemania. Alemania lleva la batuta e Italia, o sea, esos son de los grandes y Estados Unidos y China, pues también. Ok. Pero en general toda Europa. Las grandes potencias, mi maestro, el jefe del servicio, donde yo hice la especialidad, él se formó en Alemania y el médico del deporte en Alemania está a la par de un cardiólogo intervencionista, o sea, a ese nivel. Ok. Y por eso le dan ese nivel al médico del deporte en Alemania. En Alemania, el médico del deporte dice a las selecciones de cualquier deporte, si se hace o no ejercicio, qué tienen que hacer, quién descansa, quién no. Es como que el que junta todo, porque entendemos de nutrición, de estadísticas, de programación de ejercicio, de lesiones, y pues es el que, como la cabeza que organiza. Y tú has tratado o has visto, o no sé si tú en persona, o a través de video, a través de aprendizaje, a deportistas de otros países comparados con los de acá, has podido ver esa diferencia, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo? ¿Hablamos de fútbol? A ver, sí. ¿El que es lo que estamos así? El corsi del podcast. Que en México no son deportistas los futbolistas. Están de juego, están viendo salir de fiesta, ganar dinero, bla, bla, bla. Espérate, no le tires acá, es que este Iván aquí, no le decían. Necesitamos ser el deportista, debe dormir ocho horas diarias, no alcohol, sí o sí. Y los deportistas que me ha tocado ver que vienen de Europa para acá, me tocó en fuerza regia, jugadores de NBA para acá, ¿hacen las cosas? Sí, es otra mentalidad. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos las pruebas de esfuerzo, haces las pruebas de esfuerzo y ves la seriedad que da uno deportista u otro. Porque es una prueba de esfuerzo, yo te estoy poniendo tu calificación. Otro, va. Ya, ya acabé, ya va. Es esfuerzo máximo, no, ya, sí, está bien, gracias. Ah, bueno. Y estos deportistas también, supongo, suelen tener más problemas. Los que hacen caso comparado con los que no hacen caso es otro tipo de lesión. Es el ego. ¿Es el ego? Es el ego, o sea, se sienten y dicen yo ya estoy acá y hay otros que quieren seguir subiendo y entonces la humildad de los que están aquí, pues terminan en Europa. ¿Quién te ha tocado top que digas, no mames, estos deportistas se han rifado o que tú sepas? Aquí no. Aquí no. Aquí no es. Me integro. Ok, ok. Es por decirte de uno el... ¿Y has tenido otros que no? Pues me, yo, no, el fútbol no soy fan, yo te dije, o sea, sé de fútbol porque pues, pero por ejemplo me tocó una prueba de que subo al paciente a la máquina y le digo, ¿me pasas tu nombre? Y me dijo, ¿cómo que no sabes quién soy? No, no sé quién eres, ¿me dices tu nombre? Juan. ¿Juan qué? O sea, no tengo ni idea. Ok, ok. Pero sí me he tocado. O sea, sí te han tocado jugadores. Sí. ¿De algún equipo? O sea... Sin comentarios. Ah, ok. No, bueno, pues igual, igual lo dices, igual lo dices. A ver, esto es algo que ahorita lo acabas de comentar y a mí siempre me ha surgido la duda que, por ejemplo, ay, no te desveles, no tomes, no, este... La indicación número uno, y ahí acaba de salir un artículo reciente y lo pueden irse a buscar, busquen el sueño, está relacionado directamente al 100% con el rendimiento físico, sí o sí. Ok. El jet lag es una de las cosas que más puede afectar a un deportista en los campeonatos y tiene que, es un médico del deporte, saber, tenemos técnicas de cómo reducir ese impacto en el deportista. Ok, ok, ok. Eso es sí o sí, el sueño es, así va primero que todo. Ok, ah, ok, entonces el sueño es la primera indicación. Top, top, top. Ok. Y esta serie de cosas que suelen hacer muchos, no solamente deportistas, sino personas que están escuchando el podcast, ¿a qué termina afectando más, por ejemplo, el alcohol? ¿Qué te pasa si le metes mucho al alcohol en cuanto a lo deportivo? Pues tú imagínate que tu cuerpo es una máquina perfecta, entonces tu motor está trabajando, pero le echaste de una gasolina que no era y lo tiene que limpiar antes de ponerse a poder trabajar. Ok. Entonces estás dándole un trabajo extra al hígado, al que no deberías estar haciendo. Ok. Entonces lo estás sobretrabajando. Baja tu rendimiento 100%, claro. Ok. Y el cigarro ni se diga, peor. ¿Es peor el cigarro que el alcohol? Sí. El cigarro daña directamente nuestro endotelio vascular. ¿Qué es eso? Las mangueras por donde llevamos la sangre, por adentro el cigarro las destruye. Ok. Sí o sí. Vamos directamente a sustancias y cosas relacionadas con todo esto. Lo que más te afecta es no dormir, uno. Ok. Pero bueno, la dosis del veneno. También. Ok, ok, ok. Ok, entonces puede ser el alcohol más si le estás metiendo todo. O sea, no es lo mismo una cerveza que un cartón. Claro, claro, claro. Igual el cigarro. Claro. Bueno, suponiendo que es más o menos en las mismas dosis, ¿puede ser el sueño? No puedes comparar, es multifactorial. Ok. No puedes hacer esas comparaciones así. ¿No te podría dar un top? No. De, ay, alcohol, cigarro, tal, tal. Tú dime, o sea, ¿tú quieres decir cuál alcohol está menos peor? ¿Para qué? No sé, pues es que a lo mejor. Si es deportista, la indicación es cero cigarros, cero alcohol y dormir ocho horas. Punto. Eso, ok. Ok, ok. Y otras sustancias, por ejemplo, o sea, tipo marihuana, ¿qué te hace? Marihuana es dopaje positivo. O sea, no pueden usar, según la UADA, Organización Internacional. O sea, de esa no. Entonces no, no hay manera. No podría jugar. Si un jugador se usa esas sustancias, no puede jugar. Y está expulsado de la liga. No sé. Sí. No sé. Porque yo he sabido de casos que a lo mejor hay gente, o sea, que hay gente que sí suele hacer ese tipo de... Es dopaje positivo porque la marihuana aumenta el rendimiento. Ah. Le va mejor. Ok, te va mejor. Pues no te duele nada, le das más duro, entrenas mejor. No digas eso. No digas eso. Ok. Ah, es positivo. Ok. Sí, por eso no pueden usar esas sustancias. ¿Y por ejemplo cocaína? Tampoco. ¿También te da para arriba eso? La da para arriba, pero es sustancia positiva y es así fuera de la... O sea, no puede. Ok. Pues sí, ha habido casos en liga. Ya vamos hablando de cosesteroides. En México tiene la cosa especial de que, por ejemplo, el clenbuterol no. Porque toda la carne en México tiene clenbuterol y tú das positivo a clenbuterol, él da positivo a clenbuterol. Ok. Porque toda la carne en México tiene clenbuterol. ¿Hay mucho uso de estas sustancias en México? Mi tesis de grado de la especialidad fue de la prevalencia de uso de esteroides en los gimnasios de la zona metropolitana de Monterrey, nivel amateur, ¿eh? No deportistas, no fisicoculturistas, amateur. Y salió del 17%. O sea, 17% de... 17 de 100. Usan sustancias, sí. Ok. Y en el deporte profesional, en el alto rendimiento, también. Lo de Rusia, ¿no? Infinito, infinito. Un maestro nos dijo, o sea, dejémonos de cosas. O sea, el alto rendimiento, todos usan esteroides. ¿Quién gana? El que no lo cachan. Madres. Es fuertísimo, sí, claro. Y en selecciones y todo, ¿no? Yo como, mira, cuando no hablo con nadie, no tengo ninguno, a mí me dicen las cosas y yo digo, órale, nunca he recetado, no receto, sé hacerlo, pues esa fue mi tesis, pero pues no. Porque tú como médico llevas la responsabilidad de que si le pasa algo, pues van sobre ti. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, no. Y yo... Mira, yo te voy a decir una... Te voy a decir una... Una vez, en mis años mozos, yo estaba en Ascenso, en Liga de Ascenso, estaba viendo qué onda ahí en los indios de Ciudad Juárez y de pronto vi que se estaban inyectando unas cosas. Dije, a la madre. Yo, imagínate, yo tenía 18 años y el otro más chico que yo tenía 23. Entonces, imagínate la masa muscular más eso. Yo decía, madres, pues qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? El caso... Esto lo he dicho, ¿eh? Alguna vez lo comenté, pero ahí te va. Tú dime qué piensas, ¿no? Este... Dije, madres, no los voy a alcanzar jamás, güey. Entonces, llegó un momento en el que dije, güey, fuck it. Lo voy a hacer, güey. Y le dije a un entrenador del gym, güey. Le dije, oye, güey, ¿crees que puedas conseguirme? Pero por supuesto. Sí, claro. Claro, sí. Y ya, en Starbucks, güey, mira, te vas a poner esto, 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 esto. Y dije, verga, ¿qué voy a hacer esta? ¿Qué pendejada voy a hacer? Pero, güey, o sea, a ver, llega un momento en el que dices, ¿es esto o irme rezagando, ¿no? Este, que también hay, existe el esfuerzo, claro, pero... No le vas a igualar nunca el esfuerzo a un dopaje positivo. Nunca. O sea, hablaremos, hablaremos claro. Está muy cabrón el cambio. Está muy cabrón. Muy, muy, muy. No es tanto físico el cambio. Cuando se nota muchísimo más en el rendimiento físico. Claro. O sea, pega, o sea, lo que ven a ustedes de que, ah, se metió esteroides y está bien mamado en el gym. Ajá. El rendimiento físico, el brinco es impresionante. Ok. O sea, sí es muy, mucha la diferencia. Pues, güey, yo no sé inyectar, yo no sé, yo, güey, no sé ni, no sabía ni lavar los trastes, imagínate, pero ya de pronto de inyectar, cabrón. Bueno. Y ya. Taz, 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 güey. Güey, me sentí a la verga de hacer esa madre. Sí, yo así de, güey, en el culo, güey, ¿no? Y yo de madres. Por la nalga, ¿no? Sí. Sí, sí, por la nalga, güey. Y mocos, güey, me inyecto y ya siento verga. O sea, yo la verdad para los piquetes, eso no soy, no soy alguien que me dé miedo. Dije, pues ya, chinga su madre. Y la neta, sí, güey. Sí, pero espérate, cabrón. Resumen, ¿me ligué a una vieja alguna vez? No. Un nivel. No, güey, no jaló esa madre, güey. Se pasaste de dosis, eso fue. No jaló, cabrón. Claro, claro. ¿Qué pedo? Las hormonas en el cuerpo humano funcionan de una forma. Aquí tenemos la hipófisis que le dice a los testículos, produce testosterona. Si tú produces, si tu testosterona en tu cuerpo, como te la inyectas externa, está muy elevada, acá de arriba dicen, dejen de producir testosterona, hay demasiada en el cuerpo, se apaga. No. Dependiendo cuánto tiempo haces eso, las consecuencias. Madre, bueno, pues me paso eso, chavos, no lo hagan. Sí, no. Es mejor, es mejor un buen rato de chingona. Nada, 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 no vale la pena, no. Pero la gente lo hace, sí. Lo hacen así, como dices, de forma ilícita. Y si ustedes piensan que un instructor está capacitado para restar esos medicamentos, no, no, no. Y te pueden pasar cosas bastante malas, ¿no? O sea, yo sí tengo pacientes de, o sea, varias historias, riñones, testículos, muerte, conocidos que han muerto por eso. Uno en Monterrey, que era un instructor famoso, acaba de morir hace poco, o sea, sí pasa. ¿Qué es el corazón? El corazón, los testículos, pulmón, o sea, puede haber muchos daños. Ok. Y ahí es las dosis, o sea, y también pensar que la substancia que les vendan como tu instructor, la frase de todos los instructores es, yo conozco al que hace esta substancia, yo conozco al distribuidor, este es el original, todos dicen lo mismo. Ok. No son originales nunca las substancias, siempre están contaminadas, no saben ni lo que te estás poniendo. No, claro, o sea, todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué era? No sé, güey, no sé. Y la mayoría pasa por estas cosas, como tú dices, de que pues ya no saben ni qué hacer y... Y es frustración, es frustración y, a ver, está mal, pero al final es tu vida, ¿no? Y es tu salud. Cada quien. Bueno, a ver, nos has ampliado demasiado y, a ver, no podemos hablar... De tanto a la vez. Ajá, de tanto a la vez y ahí vamos como intentando agarrar un poco y un poco y un poco. ¿Ha pasado últimamente en el deporte y yo no sé a qué se atribuye el que les está dando muchos paros cardíacos? ¡Ah, qué buen tema! Pero demasiado. ¡Qué buen tema! ¿Por qué? Ok. La exponencia del deporte ha aumentado. Entonces, también antes no nos dábamos cuenta de que pasaba eso. Ahorita tenemos las cámaras, o sea, sabe de todo ya, ¿no? Siempre ha estado. Para saber eso, fíjate que hay dos escuelas, la Escuela de Medicina del Deporte en América y la de Europa. La de Europa, por un estudio que se hizo en Italia, a todos los deportistas de alto rendimiento, alguna vez en su vida se les tiene que haber hecho alguna vez una prueba de esfuerzo, que es ponerle los electrodos, subirle una pista y que corra, y nosotros revisar el corazón con electrocardiograma en acción, o sea, el corazón corriendo, y nosotros ver si no hay alguna alteración cardiológica de nacimiento y demás. Existe. A nosotros nos tocó en Monterrey, a uno de fuerzas básicas, diagnosticarle eso y decirle que a los 19 años iba para primera y decirle, tú no puedes volver a hacer deporte en tu vida o te mueres. Ok. O sea, existe eso. La de Estados Unidos también dice que a veces sí eso, pero no lo hacen porque si a tu deportista tú le hiciste una prueba de esfuerzo y de repente pasa eso que se muera, adivina quién, contra quién se van a ir. ¿Contra el médico? Exactamente. Entonces los médicos no están queriendo hacer esas cosas por miedo legal. Ok, pero ¿no quieren hacer qué? La prueba de esfuerzo. Porque si saliera normal, porque en el deporte las alteraciones cardíacas pueden suceder, cambiar en seis meses y todo. Pero si tú tuviste una prueba anterior de años atrás y que dijiste que no está bien y se muere en esto. Entonces mejor no digo nada. Mejor no digo nada y se lavan las manos. No va a encontrar nadie más que con el club a lo mejor. Exactamente. Madres. Y eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Los deportistas pues sí, es que hay personas que tienen alteraciones cardíacas que no saben y se ponen a hacer ejercicio y ahí es donde fallecen. ¿Y no es por algo más allá de eso? O sea, que no sé, ahora se come más grasa o que le meten a los energéticos, ¿no? No se ha visto que sea por eso. O sea, son por malformaciones o alteraciones que ya tiene el jugador y que no se habían visto. ¿Esa prueba de esfuerzo en dónde se puede hacer? ¿Para cualquier mortal? ¿Se puede hacer en algún lugar? Con su cardiólogo, médico del deporte o neumología. Algunas de sus tres especialidades pueden hacer pruebas de esfuerzo. La más recomendable para los deportistas es que sea esfuerzo máximo. Los cardiólogos no las hacen, son protocolos. Ok. Los cardiólogos no las hacen esfuerzo máximo. Me dicen al deporte, sí, es subirte una banda, escoges algún protocolo y decirle, vas a correr hasta que ya no puedas más. Ok. Y ver si el corazón llega a tu 100%. Ok. Yo voy a hacer eso. Te lo juro que tengo problemas raros. Debo te platicarán. Hay una regla en medicina, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué, qué? El que busca encuentra. No, sí. No, no, no. Yo voy a buscar, sí. Sí, sí traigo ahí algo raro. Oye, otra cosa que hemos visto que no sé para qué sirve y he platicado con gente que medio le sabe y dice, no vale madre eso. Estas bandas que se ponen, que parece que son moon rat. Tiene Ciotate, no sirve. No tiene B. No sirve. No sirve para nada. O sea, todos estos futbolistas que traen acá que parecen la momia de Egipto, ¿no? Pues ese es el punto de que los equipos piensan de que, ah, pero lo usa no sé quién. Pero, pues, sí, en el equipo, pues, hay personas que no están certificadas o que no saben o que no están actualizadas y piensan que esas cosas funcionan y se las ponen. No sirven. No sirven. No, la evidencia científica hasta ahorita dice que no sirven. Ok. Entonces, pues, no, no tiene caso. Es como lo del coping. Las ventosas. Sí, viste que se ponían ventosas en la espalda. Michael Phelps usó. Ok, nunca lo vi. No sirven. No sirven. No sirven. ¿Qué, se supone que es para ir más rápido o para...? Para ver, piensan que para recuperar lesiones. Ok. Pero no. Otra que traía, yo traigo unas, unas de mis traumas de la infancia. Hay diferentes tenis y tacos y tachones y todo, obviamente depende del pie y así, pero hay unos que últimamente, y lo voy a decir así tal cual, hay un, no sé si conozcas el taco este, el Mercurial. Sí, el de N. Ajá. 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 Hay gente que no lo recomienda porque te chinga el talón de Aquiles o algo así, o estoy loco. O los vapos o algo así. No, no, no. Nunca los oído. No hay un tipo de tenis que digan, este sí no lo, no lo usen. No tengo ninguno así en específico que te pueda decir, pero es que ahí con la pisada, el tenis, el pie y forma de correr, no se ha llevado a un acuerdo y es lo que tú sientas mejor para ti, está bien. Ok, ok. Y sobre eso ir trabajando tu pisada, ver si tienes pie plano o no y trabajar más bien el arco y ejercicios de fuerza. Para ir más o menos acabando, nos, te digo, nos has abierto muchas, nos has aclarado muchas dudas, pero también nos han surgido más con todo esto. ¿Tú en dónde, tú en dónde te pueden preguntar si quieren saber más de ti? En cualquiera de mis redes sociales, DR Arturo Ochoa en todo, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estoy. Pero, pero luego te pones bravo ahí, ¿no te enojas? No, porque yo he visto ahí las polémicas que después van a suceder. Es que si no, qué chiste, qué aburrido, o sea, yo contorreo. Yo me divierto en redes, ahí está. ¿Y tú das consulta aquí? Voy consulta aquí y online también. Ah, online también, te podemos consultar si yo estoy en Tampico, oye, te mando mis pruebas, lo que sea. Exactamente, tengo deportistas de alto rendimiento en varios lados. Ok, ¿algún tipo de lesión o algo así que trates más para toda la gente que no está...? Hombro, rodilla, las lesiones de hombro. Fíjate que me toca mucho que dicen que no hay ejercicios lesivos. Y yo les digo, tengo ya en el consultorio de personas que hacen deporte y se lesionaron haciendo su deporte. Claro. Entonces, quieren seguir haciendo deporte o quieren dar indicaciones. Entonces, a mí me toca mucho decirles, ¿tienes esta lesión? Puedes hacer esto y esto no. Y puedes seguir haciendo tu deporte. Ok, ok, ok. Hay cuestiones que debemos de saber qué sí, qué no. Y eso es a lo que está... Dependiendo del cuerpo de cada persona y... De la lesión, edad, qué te pasó, qué no te pasó, te operaron, no te operaron, dolor, bla. ¿Es cierto que la peor lesión que puede tener un futbolista es ligamento? No, hay otra que se llama la horrible triada. Es una lesión triple en la rodilla que te lesionas dos ligamentos y un menisco con una torsión. Entonces, la triple triada es así que... Madre, pero eso te pasa con el tiempo. ¿No te puede pasar en una sola jugada o sí? Sí, 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 sí. ¿Qué es el punto? Que, por ejemplo, fíjate que en alto rendimiento no entienden a veces eso, que todos los deportistas de alto rendimiento juegan con dolor, juegan con lesiones y están lesionados. Claro. Y... Es hasta donde aguante, ¿no? Pues sí, y ahí es como tú bien dices. El equipo dice, sácale, sácale, sácale provecho. Y el jugador, pues, a veces se lo acaba. Claro. No, pero también el jugador muchas veces debe estar de acuerdo o no. Pues es que el jugador a veces ni sabe. Ok. Ni sabe qué está pasando. O sea, ¿no les dicen muchas veces a los jugadores? Sí les dicen, pero como que... Claro, claro, claro. Sí, no les queda tan claro y les vale un poco. A veces no entienden las consecuencias a futuro. Ok. Como el de, por ejemplo, usar esteroides. Ok. O sea, a corto plazo en Rusia, ¿qué pasó? Pues sí, luego, a largo plazo, mujeres que terminan siendo hombres por rollo hormonal. Claro, claro, claro. Vean ese... ¿Cómo se llama el documental? Este es de Netflix. Bueno, hay un documental de Netflix. Póngale ustedes Rusia Deporte y van a ver... Sí, es de un... Empieza de un ciclista intentando ser pro y se da cuenta que no hay forma de llegar a los primeros 30 lugares. Si no haces todo lo que hacen todos los primeros 30 lugares. Si no te metes todo eso, ¿no? Este, véanlo, es muy, muy bueno. Pero bueno, amigo, te agradezco muchísimo. Un gusto. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, querrón. Este podcast... Te digo, me aclara muchas, pero me deja más. Cuando quieras, hacemos un online. No, sí, estaría bueno. Y bueno, vayan a seguirlo en sus redes sociales. ¿Dónde estás más? ¿En TikTok o en Twitter? En TikTok y Instagram. Instagram. Los dos. O sea, Instagram con tus preguntas y TikTok videos. Ok, bueno. Amigo, te agradezco mucho. Gracias a toda la gente que escuchó el podcast. Si ustedes están viendo esto en YouTube, seguramente ya hay un episodio en audio. Recuerden que primero sale el audio y una semana después sale el video. Así que nos vemos en Spotify. Muchas gracias por apoyar. Síganlo y nos vemos en su podcast muy, muy favorito, muy buen lugar. Muchas gracias.